...establecer un contacto telefónico con Víctor Lira, director de Protección Civil del Estado Miranda y conocer el estatus de esta región venezolana con estas lluvias que han estado ocurriendo desde la tarde noche del día de ayer. Señor Lira, buenos días, bienvenido a Globovisión. Estamos en vivo y en directo para conocer cómo está el reporte de las lluvias en el Estado Miranda. Sí, muy buenos días. Bueno, bastante fuertes las lluvias desde la tarde de ayer. Como tú informabas, anoche ya reportábamos 21 viviendas afectadas en nuestra región de los Altos Mirandinos, el Estado Miranda, en el municipio Huaycaipuro, donde se encuentra ubicada la ciudad de Los Teques, que es la capital del Estado Miranda. Allí tuvimos esas 21 viviendas afectadas por anegación, es decir, la entrada y salida de agua, basura y lodo sin daños estructurales, lo que permitió que los habitantes limpiaran y rehabilitaran su vivienda. Sectores como el Vigía, como Barrio Nacional, sufrieron estas anegaciones. Tenemos algunos árboles caídos también de anoche en los Altos Mirandinos con afectación de vivienda, gracias a Dios, sin personas lesionadas. Las lluvias de la mañana de hoy nos han traído emergencias, sobre todo hacia el municipio Sucre, en el área metropolitana. Allí tenemos formación de algunas lagunas que han dejado algunos vehículos prácticamente inundados, en lo que es la avenida principal de Palo Verde, a la altura del elevado. Igualmente tenemos fuertes lagunas en la avenida principal de La Urbina, a la altura del puente Los Flores y algunas situaciones de emergencia, ya que el río Guarenas, a la altura de la carretera vieja que conduce de Petare hacia Guarenas, se nos desbordó, arrastrando algunos vehículos. Los vecinos auxiliaron a los tripulantes de estos vehículos, llevándolos a sitios seguros. Prácticamente tenemos el río en la calle, lo que ha llevado a que algunas escuelas estén con sus maestros y niños dentro de las mismas, sin poder salir, toda vez que tenemos esta situación de fuertes lluvias en el sector. Bien, señor Lira, nosotros vamos a estar atentos al desarrollo de todas estas informaciones desde el Estado Miranda, a su completa disposición los micrófonos de Globovisión para cuando desee transmitir toda la información necesaria para los habitantes del Estado Miranda y del resto del territorio nacional.